Bendiciones hermanos en esta tarde, en este día maravilloso que estamos reflexionando la palabra de Dios. Quiero compartirles una lectura la cual me ha tocado a mí, esperando que a cada uno de ustedes les toque, porque son momentos en que necesitamos reconciliarlos con el Señor y recordar que Él está a la puerta allí para darnos lo que necesitamos, pero sobre todo lo que esperamos de Él. Y la lectura de este día que he escogido este Apocalipsis 3.20, que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, estaré en su casa. Entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Esta palabra es bien importante porque Él está esperándonos. A cada uno de nosotros, todo aquel que escucha la voz del Señor, es bendecido, es amado, es fortalecido, pero sobre todo recibe lo que está buscando en ese momento. Recordemos que hemos estado en tiempos en que las iglesias han estado cerradas y los grupos de oración también han estado cerrados y ahora nosotros tenemos que volver a la casa del Padre porque Él dice, yo estoy a la puerta, solo tienes que tocarla y yo abriré y cenaré contigo y tú también conmigo. O sea, ¿qué nos quiere decir Él con eso? Pues que nos quiere decir que Él está ahí esperando, esperando que nosotros volvamos a hablar con Él, volvamos a sentirnos amados de Él, pero sobre todo que volvamos a sentir la necesidad de llegar a la iglesia, a la Santa Eucaristía, a hacer lo que Él nos pide, a confesarnos, a hablar con Él. Los grupos de oración están empezando a abrirse y están la gente deseando también recibir las bendiciones. Recordemos también que esta pandemia no ha terminado y siempre vamos a necesitar de Dios, porque hay muchas personas que están enfermas en los hospitales. Esas personas quiero decirles que Dios está vivo y está esperando que solo le diga, Señor, yo necesito de ti, necesito que me sane. Por eso es que Él dice, yo aquí estoy y tú solo tienes que llamar la puerta, tocarla. O sea, arrodillarte, a pedirle, a darle la confianza al Señor, a volver a creer en Él, a fortalecerse con la oración, a volver a decirle, Señor, cuánta necesidad tengo de ti, cuánto amor necesito de ti. Por eso es que pedimos a cada momento que nos fortalezca más en la fe, en la confianza en Él, en la confianza que el Espíritu Santo está guiándonos en todo momento, en toda necesidad. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece, que nos da la sabiduría para poder comunicarnos con Dios. Quizás usted no tenga palabras como decirle al Señor, te necesito. Solamente eso tiene que decir, te necesito. Quiero estar contigo, necesito de ti, porque sin ti mi vida no tiene ningún sentido. Escuchar la palabra de Dios es importante, pero también es importante leerla y ponerla en práctica. Por eso es que Él está diciendo que Él va a entrar a nosotros. ¿Cómo va a entrar en nosotros? Por medio del Espíritu Santo, por medio del amor de Dios, que el amor perfecto, ese amor que siempre ha estado con nosotros desde el inicio de que nos bautizamos, ese momento fue grandioso y sabemos y entendemos que el amor de Dios siempre permanecerá, permanecerá, porque todo terminará, pero el amor de Dios nunca pasará, porque ese amor es para siempre. Por eso es importante prepararnos, escuchar y vivir la palabra de Dios y animarnos a regresar a la iglesia, animarnos al primer amor, a la Santa Eucaristía, al amor que nos pide que volvamos a Él, porque solamente Él es importante, solamente Él debe ser importante en nuestra vida, sino nosotros mismos, porque Él es el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que está en cada uno de nosotros. Por eso es importante que cada uno de ustedes reciba en este día la palabra con amor, sabiduría, pero sobre todo con paz en su corazón. Que el Señor Todopoderoso le bendiga y le dé la luz del Espíritu Santo en todo momento. Amén.